¡Que la ropa! ¡Que la ropa! ¡Anda! ¡Anda! ¿Que más pisos? ¡Que más pisos! ¡Bueve, hueve otra vez! ¡Para que aprenda el corazón! ¡Que ha quisido, que ha quisido! ¡Así el corazón! ¡Ohh! 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 ¡Que la ropa! ¡La ropa! ¡Ohh! Gracias por ver el video. 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 Vamos a cantar otra vez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso amigos, gracias. Gracias.